Respeto y tierra. Varios centenares de indígenas brasileños protagonizaron el martes una espectacular protesta junto al edificio del Congreso en Brasilia para reclamar más respeto a la naturaleza y mayor demarcación de sus territorios en el Amazonas. La movilización que se enmarca dentro de las jornadas anuales del campamento Tierra Libre terminó con algunos enfrentamientos con la policía que cortó el acceso al parlamento y dispersó la manifestación con gases lacrimógenos y granadas de ruido.